cómo llamar la atención de los event planners en este speaker marketing tip voy a contarte tres secretos para lograr llamar la atención de los meeting planner de los organizadores de eventos y conseguir que te contraten para que seas tú el que esté en el próximo escenario hola qué tal contigo roberto cerrada mi más cordial bienvenida a este speaker marketing tip donde voy a trasladarte tres secretos para lograr que los event plan llamar la atención de los event planes o de los meeting planners y finalmente que te contraten pero antes de eso solamente quiero recordate que si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube pulses ahora en el botón de aquí abajo en el botón de aquí abajo que dice suscríbete y no te olvides de dar a la campanita o si estás viendo esto en facebook y no eres todavía fan de mi página pues pulsa en me gusta bien pues entramos en material cuál es el ayer tuvimos tuve una entrevista con jose ballesteros si no le conoces jose ballesteros es un tremendo profesional es un speaker consolidado un top speaker consolidado aquí en españa ha dado conferencias en los mejores escenarios españoles lo representan lo han representado las mejores agencias y burós de speakers y es un todo un talento en el escenario él cuando le pregunté sobre cómo llamar la atención de los meeting planners de las agencias de los burós de speaker una de las cosas que él contó es que hay que tener claridad de ideas esto dijo jose ballesteros claridad de ideas pues fíjate después de este de este live que hicimos de esta entrevista me mandaron un montón de gente pues mensajes y esto es roberto esto está muy bien lo que ha dicho jose de claridad de ideas pero cómo tengo yo claridad de ideas qué significa esto déjame explicarte tres secretos para que tener claridad de ideas y hacer que los meeting planner te contraten vamos allá primer secreto para que ya lo dijo también jose ballesteros para que vas a subirte a ese escenario para que te van a contratar para que vas a estar allí para que vas a usar esos 45 a 60 minutos de tiempo en ese escenario para que es muy importante que puedas responder con claridad meridiana con claridad de ideas a este parque y esto qué significa pues significa que se van a llevar las personas la audiencia después de que tú termines tus 45 60 minutos que se llevan pero no solamente sé que se llevan sino también qué beneficios obtienen no de lo que tú haces de tus productos o de tus servicios sino que se llevan de esa conferencia y para qué qué les sirve lo que se llevan es decir el beneficio de eso por ejemplo si yo te dijera te dijera que te llevas de este vídeo pues te vas a llevar tres secretos para llamar la atención de los meeting planes pero cuál es el beneficio el beneficio es tener posibilidad de cuando no te conoce nadie cuando no eres un famoso cuando no eres una marca súper reconocida tener la oportunidad de estar en los mejores escenarios esto es el beneficio el beneficio no es lo que te lleva sino es tenerlo lo que haces con lo que te llevas con estos tres secretos lo que vas a es aumentar tus posibilidades de estar en esos escenarios entiendes la diferencia entre lo que se llevan y el beneficio pues esto es lo que tienes que aplicar tú también para tu conferencia segunda clave o segundo secreto porque tú porque tú eres el speaker más indicados para ocupar el más indicado o más indicada la speaker más indicada para ocupar esos 60 minutos esos 45 a 60 minutos de ese escenario en esa convención en esa fe en esa fecha es decir y porque tú quién eres esto yo le he preguntado a algunos clientes y algunas algunas reuniones que he tenido con con speakers y tal y le he preguntado y por qué tú no no roberto es que yo tengo una historia digo igual que todo el mundo si es que todo el mundo tenemos una historia la clave no es tener una historia sino cuál es la diferencia de tu historia con respecto a la historia de la mayor parte de la gente claro que tu historia es diferente pero cada uno tenemos una hora realmente tu historia es épica realmente tu historia porque tu historia es importante o va a ser inspiradora para esas personas porque tú lo que significa lo que significa el porque tú es cuál es tu singularidad tú tienes que encontrar en tu estrategia de marketing como speaker no solamente qué conferencia vas a dar sino también cuál es tu singularidad cuál es tu mensaje cuál es tu mito perdón tu mito cuál es tu singularidad y en esta singularidad y si tú tienes una historia y esa historia es singular es épica pues fantástico pero fíjate la mayor parte de los que estamos en los escenarios no tenemos una historia épica tenemos una historia claro que sí pero no es épica entonces no 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 hemos sufrido un accidente no nos caímos del himalaya o no hemos hecho algo extraordinario pero es que no hace falta hacer algo extraordinario para poder estar en un escenario porque si tú no tienes una historia épica no pasa nada porque puedes tener otra cosa y qué es lo más fácil que tú puedes tener tú puedes tener una solución singular lo que yo llamo una solución elixir una solución que en 45 minutos tú le vas a dar un ángulo diferencial a esas personas para que con esa información que tú le transmitas en 45 minutos con ese método con ese con el con es con ese con esa plan de ruta con ese método con ese sistema esas personas van a poder lograr hacer algo es decir conseguir una transformación por pequeñita que ésta sea van a conseguir un beneficio y ahí ya tendrás un porqué tú y el tercer elemento el tercer secreto para llamar la atención de los event planner y lograr que te contraten que te den ese espacio a ti y te paguen bien por ello es responder a la pregunta de por qué ahora porque ahora porque tienen que contratarte ahora y no tienen que esperar al año que viene a la siguiente edición porque en este momento mira uno de los recursos que yo utilizo sobre todo o mejor dicho que utilizaba cuando empezaba en esto de dar conferencias y de lograr escenarios pues una de las cosas que yo utilizaba era un porqué ahora que yo creo que es muy potente porque esta solución es nueva porque yo soy tu descubrimiento porque ahora si yo no estoy en ese escenario tuyo dentro de un mes voy a estar en otro escenario contando lo mismo y no serás el primero que trae a la audiencia esta esta solución elisir esta historia este porque tú entiendes porque ahora en todo caso tú tienes que buscar también otros elementos que definan por qué ahora te tienen que contratar porque no pueden esperar a un año porque a lo mejor dentro de un año esto ya no les funcione habrán perdido la oportunidad por ejemplo este sería otro porque ahora entonces resumiendo tres secretos tres secretos para llamar la atención de tus de esos meeting planner de esos event planner el primero el primero bueno por supuesto todo tener claridad ideas en estas tres cosas resolver la pregunta para qué vas a estar en el escenario porque tú vas a estar en el escenario y porque ahora es el momento ideal para que tú estés en el escenario interesante claro que sí verdad pues fíjate si tú quieres conocer y saber muchas más claves y el panorama completo para lograr saltar de para lograr saltar a los escenarios y todavía no has saltado o para si ya has saltado a los escenarios y todavía eres amateur que significa ser amateur que no tienes geeks o que no tienes conferencias regularmente bien pagadas si tú quieres saltar al circuito profesional te invito a que veas una masterclass completamente gratis ve a www. saltoal escenario.com ahí tienes una masterclass de 90 minutos donde te enseño te doy todas las claves para que tú puedas no solamente llamar la atención de los meeting planners sino además saltar al circuito profesional y ser bien pagado por ello recuerda www.saltoal escenario.com es completamente gratis para ti espero que la disfrutes y por supuesto mándame cuando la veas comenta mándame tus preguntas tus comentarios que estaré encantado de responder ok pues nada más por mi parte ha sido un placer estar contigo y como digo siempre nos vemos en la cumbre o mucho mejor recorriendo esos escenarios por todo el mundo hasta muy prontito chao no no